El juzgado de primera instancia de San Juan Opico resolvió que tres de cuatro miembros de la familia Bobadilla enfrenten un juicio por el homicidio y privación de libertad de la estudiante universitaria Helen Arias. Nuestros equipos han dado cobertura a este tema desde el día de ayer. Que se sepa la verdad. Estas fueron las únicas declaraciones que ofreció Juan José Bobadilla al momento de ingresar al segundo día de la audiencia preliminar en el caso del homicidio y privación de libertad de la estudiante universitaria Helen Arias, ocurrido el 30 de octubre del año pasado. En su resolución dada a conocer esta tarde, el juez decidió enviar a juicio por el delito de coautoría en el homicidio agravado a Andrea Bobadilla y Claudia Patricia de Bobadilla y a José Alejandro, novio de Helen Arias, por el delito de cómplice necesario. Consideramos que el fallo con respecto al homicidio agravado de la señorita Helen Arias está pegado a derecho. Se ha ordenado la apertura a juicio con los suficientes elementos que representación fiscal aportó para establecer la existencia del mismo y la participación delincuencial de estas personas. Alejandro Bobadilla se le decretó su detención y se mantiene y se eleva a juicio de vista pública. Allá es donde vamos a discutir los elementos en los cuales el señor juez tuvo a bien establecer que él tenía un conocimiento real y que había participado en él. La resolución no dejó del todo satisfecho a la fiscalía porque el tribunal resolvió dejar en libertad provisional a Juan José Bobadilla. La fiscalía cuenta con cinco días a partir de este momento para presentar un recurso de apelación. Haremos uso de los recursos correspondientes. Hay elementos de pruebas favorables porque hay testigos que observan, que lo ven, que él buscaba a Helen, que él tenía una preocupación por Helen. Hay dos testigos bien importantes para la defensa que tiene el régimen de protección que fueron ofrecidos por la misma fiscalía. Juan José Bobadilla tampoco se mostró conforme con la resolución y afirmó que hará todo lo posible para que su hijo recobre su libertad. Estoy muy triste y consternado porque mi hijo todavía queda en detención preventiva. Sabiendo todos, me imagino que ustedes también lo saben porque se han seguido este caso desde el inicio, no hay pruebas contundentes, tenemos testigos de sobra a nuestro favor. El proceso será enviado en los próximos días a un tribunal de sentencia de Santa Tecla que deberá definir hora y fecha para la realización del juicio contra Claudia Andrea y Juan José Bobadilla. Fidel Tolosa para Tele2.